La magia de Flex Fitch Esta es una clase muy usada en Bootstrap Y nos permite aprovechar el comportamiento de los hijos flexibles En este caso, puedes ver este ejemplo Tenemos diferentes hijos, 6 hijos Y puedes ver que en primer lugar, los hijos ocupan todo el tamaño de su padre De acuerdo, hasta el final De comienzo hasta el final Y también puedes apreciar que todos los hijos tienen un tamaño idéntico Mira, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, si quisiéramos este comportamiento Pues tendríamos que usar una de las clases que Bootstrap nos proporciona El cual es Flex Fitch Y vamos a hacerlo Esta clase se le aplica a los hijos De acuerdo, en este caso, mira Estamos alineando de manera horizontal los hijos Y también lo estamos alineando de manera vertical Y para aplicar esto, pues vamos a cada uno de los hijos Y le asignamos esta clase Le asignamos, mira Un espacio Y colocamos Flex Guio Fitch Mira Porque si que nosotros no hacemos esto Puedes apreciar como los hijos Ocupan el espacio de su contenido De acuerdo Y esto no es lo que nosotros queremos Entonces vamos a colocar Flex-Fill Guardamos Y mira lo que va a pasar Esto hace Que en primer lugar Los hijos ocupen todo el espacio Disponible del padre Acuerdo decir Se distribuyen Hey, tú anda por acá Tú anda por acá Tú anda por acá Y no vamos a dejar Y no vamos a dejar ningún espacio disponible Luego hace que los hijos Tengan un tamaño idéntico Esto es útil, útil, útil Cuando creamos menús Casi siempre queremos que cada uno de los enlaces Ocupen todo el espacio disponible En la barra de navegación De acuerdo Entonces gracias a esta sencilla clase Nosotros vamos a poder Alinear estos elementos De esta manera Y no solamente eso Sino que cada hijo Va a tener Una anchura O una dimensión Idéntica Y todo esto colocando Esta sencilla clase En los hijos flexibles Y para terminar este video Vamos a ver Una de las cosas Que también se pueden hacer En un entorno Flexbox El cual es Ordenar los elementos Ya cuando nosotros vimos El sistema de columna de Bootstrap Hablamos De cómo ordenar Cada una de las columnas Vimos la clase Order ¿No? Y esa misma clase Se aplica En este contexto Por ejemplo Si quisiera que este elemento Recuerda que cada una De los hijos Tiene por defecto El valor de orden Cero ¿De acuerdo? Y el orden se realiza De menor a mayor Entonces yo por ejemplo A esta caja de acá Que tiene el texto Col 1 Le asigno un orden De 1 Entonces Como esta caja Tiene 0, 0, 0, 0 Y esta va a tener 1 Esta va a pasar Al final Como ya le explicamos Al comienzo Por ejemplo Vamos a esta A este hijo Y le asignamos La clase Order Guión 1 Guardamos Y mira lo que pasa Este elemento Ahora se muestra En una última posición ¿No? Si quisiéramos Por ejemplo Que esta segunda caja Se muestre Al final Podríamos Asignarle a esa caja Otro orden Por ejemplo Order Guión 2 Guardamos Y se muestra Al final ¿Por qué? Porque Bustra Ordena los elementos De menor a mayor Los menores Se muestran A la izquierda Y los mayores A la derecha Por defecto El orden De todas las cajas Es de 0 Así que este tiene 0 Este tiene 0 Porque no se le define Nada de forma explícita Este tiene 0 0 Y esta caja acá Tiene un orden 1 Es por eso Que se muestra A la derecha Y esta caja acá La última Tiene un orden de 2 Es por eso Que se muestra Más a la derecha ¿De acuerdo? El mismo principio Que aplicamos Cuando hablamos Acerca del orden De las columnas En el sistema de columnas Se aplica aquí Así que te invito A que revises Ese video Y con esto Hemos terminado Todas las clases Relacionadas A Flexbox Primeramente Te invito a que leas La documentación oficial Para esto Nos dirigimos A documentation Le das clic En utilidades Y dale clic A flex Acá vas a encontrar Una lista De todas las clases Que nosotros Hemos venido hablando Y muchas clases Adicionales Y para ver Unos ejemplos Muchos más didácticos Te invito A que ingreses A hackertemes.com Barra Boostrap Guión Steelsheet Aquí en la sección De utilidades Flexbox Vas a encontrar Todas las clases Disponibles Que nos ofrece El sistema de Boostrap Y con unos ejemplos También bastante Didácticos Con sus correspondientes Variaciones Responsive Las clases Que te hemos enseñado Acá Son las más Utilizadas Las más básicas Y que estoy seguro Vas a aplicarlas Cuando desarrolles Tus propios sitios Así que te invito A seguir viendo el video Al final de este curso Vamos a desarrollar Un sitio completo Usando Boostrap Y te voy a enseñar Una sorpresa Que tengo preparada Para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!